8 y 53 minutos, seguimos en desayunos informales y como les adelantábamos, seguimos mirando a la interna colorada. Sí, vamos a hablar con uno de los 7 precandidatos que tiene el partido colorado, que ayer renunció a su puesto en el Ministerio de Turismo como Secretario de Estado para dedicarse de lleno a la campaña electoral. Le damos la bienvenida a Tabareviera, bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días, un gusto. Le tocó lanzar la campaña bajo lluvia. Bueno, sí, un día ayer muy especial en todo sentido, muy emotivo. Y bueno, se lanzó la lluvia que estaba ya pronosticada, así que había mucha gente. El acto protocolar dentro del Ministerio estuvo muy bien, con colegas ministros, con gente del gobierno. Y luego al salir que se autoconvocaron una serie de militantes y dirigentes, por supuesto hizo que nos tomáramos un baño de lluvia. Un baño de lluvia. Lo criticaron por hacerlo en el Ministerio de Turismo, vi un tuit de la senadora Quechichán, por ejemplo. ¿Cómo se tomó esas críticas? Y bueno, no sé, digo, realmente creo que no hubo nada incorrecto. Se autoconvocaron una serie de amigos para ir a esperarme, para acompañarme allí. Ni siquiera estaba previsto, ni estrado, no fue un acto, ni nada. Me alcanzaron en determinado momento un megáfono y les agradecí haber estado. Y bueno, y que empezábamos, pero no hubo banderas, no hubo pancartas, no fue un acto. Es gente militante y muy amiga que fue a esperarme, respetó, no estuvo en el acto dentro del Ministerio, fue afuera. No creo que haya nada criticable. ¿Y invitados por ustedes? No, yo no los invité. ¿No había un flyer circulando? No, 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 fue autoconvocado, sí, lo convocaron los compañeros. Ah, ahí está. Perfecto. Nos encontramos, lo invitaron, voy a ir, voy a ir, pero yo no... Usted no formó parte de la... Sí, obviamente, que había anunciado que ese día estaba dejando la campaña electoral y que era como el lanzamiento de una campaña que ya empezó, que nosotros empezamos, Ballistas, el 16 de diciembre, con una gran reunión de dirigentes de todo el país, con más de 400 delegados de todos los departamentos, donde se ratificó mi precandidatura con el apoyo del doctor Sanguinetti y allí ya hablamos de las primeras pautas de campaña. Así que, digamos, el lanzamiento en esa reunión de trabajo de dirigentes quedó ya pautado. Ahora, seguramente yo voy a salir a recorrer el país, ya tengo un acto en la Ciudad de las Piedras mañana, espero que el clima nos permita hacerlo, y luego me voy a Salto dos días, voy a terminar en Rivera, y bueno, seguiremos con la gira, organizando la gira, y los trabajos de equipos, ¿no? De equipos territoriales, de equipos técnicos, con las propuestas, es una campaña muy especial esta. Sí, claro, le iba a preguntar por eso. ¿Qué siente el entrar ya definitivamente en una campaña que tiene siete candidatos en el Partido Colorado? Usted viene de Ballistas, que en realidad es una evolución, un nuevo acuerdo a partir de lo que era el viejo foro Ballista, que a su vez era una decisión de la 15, hay mucha historia dentro de lo que representa Ballistas en el Partido Colorado, desde el retorno de la democracia en definitiva, porque es una historia que parte en parte desde allí, y que en otro momento hubiera dicho, bueno, este es uno de los caballos del comisario, ¿no? Y ahora hay siete candidaturas, entre las cuales es muy difícil adivinar por dónde pueden venir los liderazgos más fuertes ahí adentro. Primero creo que es una estrategia acertada, adecuada. Es la instancia para que quienes justamente sueñen, piensen, tengan ganas de ser precandidato, lo hagan, y habrá una elección interna que elegirá el candidato único y será el nuevo líder del partido. Hay que tener en cuenta... Son sinónimos, o sea, no podría darse el caso de que el Partido Colorado termine eligiendo un candidato, porque para eso es la interna, y no termine eligiendo un líder. Claro, puede darse. Aspiramos, a ver, el partido ha tenido un problema en la renovación de liderazgos a partir de que ya las históricas figuras del liderazgo del partido, el doctor Valle, el doctor Sanguinetti, no están, o decidieron no ser más candidato y bueno, el doctor Valle falleció. A partir de allí, no es que no hubo renovación, siempre los partidos tienen dificultades a la hora de renovar, a la hora que fallece su líder o que se retira. Yo recuerdo crisis importantes dentro de distintos partidos, ¿no? No se precisa remontarse demasiado en la historia. Cuando era un joven diputado, cuando falleció Wilson Ferrer Aldunate, en los años 80 y pico, lo que era por la patria como movimiento político y en pocos días se desarticuló. Entonces los procesos de renovación son bien difíciles y no se pueden inventar, a veces se tienen que ir dando. El Partido Colorado, a partir de allí, junto a otras situaciones que se dieron también, fue pagando costos políticos y con votaciones magras para su historia. Pareció que había aparecido un líder cuando Pedro Bordaberri fue candidato y en el 2009 llevó el partido al 17%. Luego volvió a bajar, pero decidió retirarse. Y lo mismo ocurrió, no exactamente igual, pero otro tanto ocurrió con Talvi, que parecía una fuerte renovación partidaria, y también se retiró. Entonces, no es que el partido no haya tenido renovación, sino que la renovación elegida, bueno, decidieron no seguir en política. Esta es una actividad dura, que requiere continuidad, que requiere a veces un grado de compromiso, de compromiso con el partido, de compromiso con la gente. Por lo tanto, ahora estamos para una elección interna, para elegir candidato, y aspiramos que de alguna manera asuma de una buena vez el liderazgo del partido, como debió asumir, tal vez Talvi, o como debió asumir Bordaberri. Ahora, Nico, recordaba que Ballistas viene de lo que fue el foro Ballista, y que en las últimas internas ha perdido, ¿no? Le cedió el liderazgo a Bordaberri, como usted decía, y después perdió, ni más ni menos que con el propio Sanguinetti como candidato, con Talvi. ¿Se siente con fe para recuperar el liderazgo de ese sector del partido? Absolutamente. Yo creo que está claro que no hay dos elecciones iguales, y en esta en particular, en la que no están más ni Talvi ni Sanguinetti como candidatos, yo ya lo había anunciado, hay una especie de barajar y dar de vuelta, hay un reacomodamiento de los sectores, incluso algunos sectores nuevos que están apareciendo. Yo creo que eso es un partido vivo, efervescente, que da oportunidades, con seis o siete precandidatos, van a tener todos los colorados en esta elección interna, recuerden que esta es una elección interna de los partidos y primaria, van a tener, tanto los que han votado al partido colorado como los que han votado afuera, oportunidades para elegir donde se sienten más cómodos y más representados. Yo creo que, con ballistas, con lo que soy ballista, creo que represento a esa raíz histórica del partido colorado y del ballismo, y apelo al voto colorado. Creo que nuestras posturas están allí comprometidos con los trabajadores, comprometidos con el salario y el empleo, pero también entendiendo que no es mágico y de que tenemos que decir los candidatos si ese va a ser el debate de la campaña, el cómo y el qué vamos a hacer, sin tener todavía pronto un programa, porque el programa de gobierno lo vamos a ir construyendo. Después de la interna tendremos que afinar con las propuestas de cada uno el programa partidario y después cuando maduremos una coalición, que seguramente vamos a ir en coalición, pero habrá que discutir cómo va a funcionar, etcétera, bien, ahí también tendremos que tener un programa común. Entonces, lo que aspiramos es a votar bien para hacer los cambios adentro del partido y para hacer cambios dentro de la coalición, para ir a más, porque lo que necesitamos para justamente atender las necesidades que no son sólo de empleo y de salario, son también de salud, de educación, de seguridad, de vivienda. Bueno, todos estos temas se necesita desarrollo. Y para lograr el desarrollo tenemos que seguir haciendo un país eficiente para atraer la inversión, que ya hay atractivos con la ley de inversión, tanto que ahora hace pocos días lanzamos con el Ministerio de Turismo una guía de inversiones. Pero también somos un país caro, se dice, bueno, hay cómo avanzar para que sea un gobierno más eficiente y un país menos caro, tanto para el consumo como para la producción. Y después la otra pata es la educación. Hay algunos analistas que explican que cuando un partido tuvo un liderazgo muy firme, muy marcado y sostenido durante décadas, después eso hace difícil que venga otra persona a volver a resurgir con un liderazgo potente. ¿Cree que este le pasó al Partido Colorado con Sanguinetti? Sí, de alguna manera ese fue uno de los motivos que mencionaba, por la que el Partido Colorado a partir del 2004 comenzó a votar bajo. No fue el único. También la crisis que nos tocó gobernar en el gobierno de Valle, cuando hay crisis los costos políticos los pagan los gobiernos. También el contrario juega, el Frente Amplio venía muy fuerte, con una gran campaña, había una pérdida de temores al Frente Amplio, el deseo de probar algo nuevo. Creo que se dieron las series... Nunca es monocausal, ni las triunfos ni las derrotas, pero la dificultad de encontrar un liderazgo, renovar liderazgos, que además se quedaran e hicieran... Porque esto es un trabajo a mediano y largo plazo. Nosotros los políticos, decía Jorge Valle, y estoy absolutamente de acuerdo, no podemos vivir en función de los resultados, porque los resultados, bueno, se ganan, se pierden. Vivimos en función de nuestras ideas, vivimos en función de lo que representamos. Y ese es, creo yo, mi fortaleza en esta elección interna. Yo le pido el voto colorado, porque creo representar a ese Partido Colorado y a ese vallismo, creo representar una síntesis del interior, porque del interior profundo soy, pero también he trabajado mucho... Robert Silva también, ¿no? Ahí no es un diferencial único o exclusivo de Tabaré Viera. Sí, es verdad, por supuesto, yo estoy hablando de mí. Está bien. Ahora, ¿se molestó con Sanguinetti por la forma en que, o ese primer reflejo que tuvo de ofrecerle el cargo del Ministerio de Turismo a su hijo Julio Luis, y que no lo hiciera de forma de consulta con usted? No, 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 yo no me molesté y además lo estuvimos charlando, no fue en consulto. ¿Pero usted estuvo de acuerdo que el primer ofrecimiento No, lo que pasa es que cuando hay que designar a alguien o un recambio, como fue en este caso, es imposible no hacerlo en algún ámbito donde se proponen personas, nombres. Y a mí me gusta trabajar con criterios, y yo sostenía y sostengo un criterio, elegir a alguien con un perfil más técnico para estos meses que quedan y que además estuviera consustanciado de la gestión que veníamos haciendo, porque si entra uno nuevo, entonces no es una cuestión de nombre, sino de criterio. Por eso propuse desde el primer momento al doctor Eduardo Sanguinetti, que había estado junto a mí en todo este trabajo casi tres años. Por eso en el primer momento se ve que Sanguinetti no le hizo caso. Allí salió el nombre de Julio Luis, que él mismo se encargó de renunciar. Pero los cortocircuitos, de todas maneras, no parecen ser una buena señal. Estamos hablando que hay una falta, una ausencia de liderazgo y en una toma de decisión se pelean entre ustedes. No, 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 peleamos. Salió Bordaberri, también salió Gurméndez, Luis Sanguinetti. Para nada hubo peleas. Hubo un proceso en el cual trascendió antes de tiempo un nombre, que suele también suceder, y que se encargó el propio Julio Luis de aclararlo. Después, bueno, las redes saben cómo son. Y algunos, bueno, lamentablemente, toman decisiones y posturas un poco oportunistas tratando de sacar alguna ventaja. Viera, hace un ratito... Sí, fue el caso. Fue el caso, de Gurméndez, por ejemplo. Fue oportunista, vio la pelota bollando ahí, trató de capturar. Todavía no estaba decidido y es un tema interno de otro, no fue muy caballeresco. Pero es una competencia interna también, ¿no? Se marcan perfiles. No, yo no digo. Cada uno asume su... Claro, él de alguna forma dice, yo esto no lo haría, a mí esto de padre a hijo no me gusta. Y no lo hicimos. Pero se oponió. Bueno, estábamos... A ver, fue un nombre que estuvo allí. Un nombre que, por lo que entendí de la propia publicación de Julio Luis Zanguinetti, se le llegó a ofrecer. Claro. Julio Luis Zanguinetti rechazó. Claro, pero él de finó. Le ofreció el padre, sí. Pero a usted no le gustaba la idea. No, no es que no... No es que no me gustara. O no le gustaba la forma esta... Yo tenía un criterio. No cumplía con su criterio. Tengo un criterio. Para mí el criterio, fuera Julio Luis o fuera cualquier otro, yo creía que debía ser Eduardo Zanguinetti por un criterio. Porque era más bien un perfil técnico y porque había trabajado conmigo casi tres años y va a haber una continuidad. Está al frente de algunas comisiones, de algunos proyectos, de algunas cosas. Y me parece que allí hay una continuidad en el equipo. Y más allá del oportunismo que usted plantea en el caso de Gurméndez, ¿comparte esto de que no está bueno que sea un hombre impuesto de padre a hijo? Sí. Suena a veces feo, pero bueno, podemos hacer un rosario de hijos que... Claro, pero no es una de las cuentas que ha tenido que pagar el Foro Vallista justamente eso de ser señalado como un sector que de repente abusó de ese tipo de elecciones. Después se lo adjudicó a otros sectores políticos, pero el Foro Vallista también. El Foro Vallista no sé qué otro caso ocurrió, pero... Digo, en gobiernos viejos ya, te hay que hacer memoria, pero... ¿No le parece una autorítica del Partido Colorado? Nunca se dio el caso. Lo que sí tampoco está bueno proscribir a alguien... No, por supuesto. A ver, el doctor Tabaré Vázquez designó su hermano ministro. Por eso le dije que después también se le dio a otros sectores. Está lleno los sectores y la historia. La diferencia es que quizás... Para mí no era la persona para el cargo. Ahí está, pero si lo elige usted, es una cosa, por lo menos cómo se ve a la luz pública. Lo elige usted, es una cosa, lo sugiere el padre, es otra. Me parece que ahí estaba el matiz entre las personas que se quejaban. Sí, bueno, yo... Así fueron las cosas, digo. Lo que pasa es que estábamos en proceso de decisión y trascendió antes de que hubiera una definición. ¿No le está apoyando, Julio Lissanguinetti? No, apoya a Andrés Ojeda. Y eso también entró en el cóctel que no le gustaba que fuera Julio Lissanguinetti. Bueno, pero es que, repito, yo voy por la positiva. Yo tenía un criterio y con ese criterio propuse un candidato. Pero quería que fuera... Que fue asentado por el presidente de la República, además, entonces tenía el perfil. Pero quería que fuera alguien de su sector. Ah, por supuesto. Porque es un... A ver, es un ministerio que ustedes saben que yo asumí en agosto con dificultades muy grandes, que trabajamos muy bien y que tenemos buenos resultados. Vamos logrando buenos resultados, pero hay cosas que todavía están en marcha. Y la aspiración es que se termine el periodo con ese tipo de cosas. Entonces, me parecía que alguien de mi equipo debería seguir. Y así, al final, fue aceptado. Quiero volver a algo que mencionabas un ratito sobre el tema de la coalición y el funcionamiento de la coalición, como usted planteaba. ¿Le parece que para un futuro gobierno, en caso de que sea de la coalición, el Partido Colorado tiene que ser más firme en algunas cosas? Y en ese caso, ¿en cuáles? Bueno, la coalición de gobierno resultó bien. Sí. Funcionó. Había gente que apostaba que no llegábamos al presupuesto, que no tuvimos presupuesto, tuvimos luz, tuvimos diferencias, porque por eso es una coalición, no es un partido, tenemos matices. Yo lo dije desde un principio. Fui el primero que dije que la coalición debería crecer institucionalmente, creando reglas de juego claras, ámbitos de diálogo y de trabajo, definiendo su ámbito de aplicación, que es lo que estamos discutiendo ahora, si solamente en el plano nacional o también en las elecciones departamentales. Es decir, avanzar... Bueno, se dio que el Presidente de la República innegablemente tiene un gran liderazgo y, bueno, él en forma de pico a pico, como se dice en el truco, con algunas reuniones en ámbitos institucionales, como pueden ser las bancadas legislativas, o los ministros, o las reuniones periódicas con los líderes. Bueno, fue llevando. Yo creo que para una próxima elección es imperioso, necesario, casi una condición sine qua non que avancemos en esto. Pero nosotros tenemos que ir por etapas. Esta es una elección compleja con varios capítulos. Primero la elección interna, donde tenemos que tener, y el votante tiene que tener claro, que lo que se eligen son autoridades partidarias en cada partido, y es una primaria para elegir el candidato único presidente. Después vamos a ir a la nacional y vamos a entrar en este tema. Desde ya, que nosotros, el Partido Colorado, que ha mostrado además haber sido la garantía, yo diría el puntal principal en el gobierno, actuando lealmente, no sin diferencias, porque las tuvimos, no sin matices. La actitud del Partido Colorado le valió, por ejemplo, el mote de Rosado de parte de una de las precandidatas de Carolina H. que se acaba de ir. Bueno, yo lo que digo es, a eso iba, que quede claro que el Partido Colorado no es furgón de cola de ningún partido. Es un socio y vamos a ser socios. Pero queremos, justamente, yo me planteo como con un liderazgo, proponiendo un liderazgo para el cambio en el partido y el cambio en el gobierno y en la coalición. Queremos más gallinos. Esa es la pregunta. Dentro de la coalición. Vamos a luchar más por nuestras ideas. Básicamente, por ejemplo, el rol del Estado. Nos parece que para el desarrollo es fundamental el rol del Estado. Como ballista, creo que desde el Estado se deben desarrollar políticas sectoriales que atiendan las distintas realidades del país. ¿Dónde faltó Estado? Las distintas situaciones. En esas políticas, por ejemplo, todavía no le hemos encontrado una solución a la situación que vive el litoral con Argentina. Y yo he dicho por qué no estamos trasladando el sistema de duty free, de free shops que hay en las fronteras con Brasil a las ciudades fronterizas con Argentina, por lo menos las capitales, Salto, Paysandú, Fraiventos. Hay un antes y un después de la creación del free shop que se creó en 1986. Un sistema que está probado, que ha funcionado más de 30 años sin agredir a comercios en la industria nacional sin agredir a vecinos porque se comercializan solo artículos que son de terceros países y no del MERCOSUR. Entonces, ese tipo de atención a la realidad de una zona yo creo que debe motivar que el gobierno esté presente desarrollando esas políticas públicas que, bueno, que entonces motiven, motiven la inversión, motiven la capacitación, la educación, allí la reforma educativa que apoyamos, por supuesto, tiene que avanzar más decididamente. Necesitamos más ciencia y tecnología, necesitamos más innovación en el país y para eso se precisan recursos. Entonces, estamos en la etapa presupuestal, tenemos que avanzar sobre algunas ideas y proyectos concretos. Fíjense lo que pasó durante la pandemia, los buenos científicos que tuvimos en Uruguay y ahora se ha anunciado la creación de un instituto biotecnológico entre el Audelar y el Instituto Paster y el Clemente Estable. Un país para que se desarrolle necesita inversión, necesita, obviamente, planes de desarrollo y necesita capacitación y educación. Recién hablamos de Carolina H. ¿Le sorprende esta precandidatura dentro del partido? Me llamó la atención, pero me parece bien, para esto está, la elección interna está para que, a ver, el Partido Nacional tiene tres candidatos también. ¿Por qué le resulta llamativa? Bueno, porque no la veía en ese rol, digamos, y esto es una maduración a veces y me llamó la atención, pero está bárbaro, es renovación, es mujer, bienvenida, es una buena persona. nada más. ¿Y todas las derivaciones que tuvo el Carso Marcet la pueden impulsar o le van a jugar el contra? Bueno, no sé, vamos a verlo, allí hay un proceso judicial que está avanzando. ¿El que gana, gana, aunque sea por un voto? Para mí absolutamente eso es un compromiso, que estamos casi que... ¿Quién falta, quién falta subirse ese compromiso? Faltaba subía, subía. Y también Carolina Hache. Bueno, está Carolina Hache, pero a mí me parece, yo, a ver. Digo, podría dársela, por tener siete candidatos, donde cada uno de los candidatos esté en el entorno del 10%, podría darse que un candidato gane con el 18, 20%, sería raro, en general, alguno siempre se despega, pero podría darse esa particularidad. Aún así, el que gana, gana. Es muy probable que pueda darse. Por eso. Porque, aclaremos a la población, que la Constitución dice que gana el candidato que obtenga el 50% de los votos o el 40% con 10% de ventaja con el segundo. Entonces puede darse... Eso difícilmente ocurra. Eso no ocurra en el Partido Cobral. Entonces se debería definir en la convención. Yo creo que sí se va a definir en la convención, como mandato de la Comisión. Pero tenemos que tener un compromiso que el que gana, gana. Yo estoy dispuesto a ello, porque no estoy dispuesto a entrar en un proceso de negociación, a veces no del todo transparente, en la que se juntan. Para eso se eliminaron la acumulación por sublema, ¿no es verdad? Juntarse, a ver cómo le ganamos el que terminó primero, si bien es legítimo, pero me parece un proceso que le puede hacer mucho daño al Partido Cobral. Así que si yo no gano, no estoy dispuesto a entrar en ningún acuerdo, no quiero calificarlo y por supuesto que no espero que lo hagan conmigo cuando gane. Pero espera que Subía y Carolina H suscriban ese acuerdo que han sido los demás, sí. Claro, espero que sí. ¿Y el segundo? El segundo sale segundo. O sea, entre el uno y el dos... ¿Cómo acompaña la fórmula? Bueno, lo deseable es que ese mismo día, conocido el resultado, ya tengamos y podamos anunciar la fórmula. ¿Usted cree, espera que sea así, el uno y el dos es la fórmula? Bueno, sería lo lógico. ¿No tendría que ser paritaria? Sería deseable, pero por eso, pero va a depender de quien corresponda a ese segundo lugar. Pero eso solo... Sería deseable, no es obligatorio. Eso solo podría pasar con una candidata, ¿no? ¿Eh? No, pero... Pero, a ver, el segundo o a quien le toque poner el compañero de formular, no quiere decir que sea el que lidera o el que esté primero en la lista, puede proponer a alguien. Puede proponer su sector a alguien. Puede proponer a alguien, claro. Fíjese que la elección pasada se propuso a Robert Silva y hubo acuerdo partidario. Cabarviera. Muchas gracias por habernos acompañado. Muy amable. Bueno, gracias a ustedes, por supuesto, y gracias a todos los televidentes. Ahora que he terminado una etapa y empiezo otra, nos veremos pronto. Bien. Muchas gracias. Hacemos un corte más. Al regreso vamos a estar recibiendo a Francisco Aleñani, Secretario General de la Intendencia de Canelo.